Cada mañana el sol nos dio a la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión contarnos todos Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar y sentirá Me va a extrañar Me va a extrañar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.